Al menos 17 muertos es el saldo de víctimas provisional de los devastadores incendios que desde el domingo avanzan en el norte de California que también han arrasado más de 46.500 hectáreas. Además, al menos 1.500 edificios entre viviendas y comercios fueron destruidos por las llamas de 17 incendios diferentes que se han extendido por nueve condados del Estado. Los fuegos comenzaron por causas que aún se desconocen el domingo por la noche sobre las 22 horas locales se expandieron rápidamente desde el condado de Napa. Las llamas han destrozado a su paso infraestructuras de todo tipo y se han cebado especialmente con la ciudad de Santa Rosa de 175.000 habitantes y situada a unos 90 kilómetros al norte de San Francisco. Además, al menos 25.000 personas fueron evacuadas en el condado de Sonoma ante las amenazas del fuego de las cuales cerca de 5.000 se encuentran en refugios. Los fuegos de Taps y el de Atlas, con más de 10.000 hectáreas arrasadas cada uno de ellos en los condados de Sonoma y Napa, son los incendios más grandes de todos los que continúan activos y por ahora los bomberos no han podido controlar ninguno de los dos. Ante la gravedad de la situación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó este martes la declaración de desastre en California, lo que facilitará la intervención de ayuda y el envío de recursos federales para sofocar los fuegos después de que este lunes el gobernador Jerry Brown firmara el estado de emergencia en las áreas afectadas.